Música Mis amigos, que gusto saludarlos una semana más Bienvenidos a Conexión Latina Bienvenidos a San Miguel Bienvenidos a la tierra de carnaval Pero no vamos a hablar de carnaval Acá estoy con mis 12 cuaces Que hoy día vamos a tratar Marcela, Verita Vamos a tratar como ha crecido Comercialmente Este hermoso pulgarcito de Centroamérica Y esta perla del oriente Que es San Miguel Vamos a conocer a un hombre muy sencillo Vamos a llamarlo El Gran Raúl Porque así vamos a titular este programa El Gran Raúl Que vino y que abrió una empresa Con 4 dólares Con 4 dólares Y tiene todo esto que ustedes pueden ver Es un gran ejemplo de perseverancia De superación como tú bien ya lo dijiste Porque con 4 dólares Que quien puede decir Con 4 dólares que voy a hacer En esta vida, en este mundo Pero él ha sido un ejemplo de prosperidad Se ha ido a lo grande Como dicen Ha creado un bar espectacular Espectacular Un restaurante Una pastelería donde hay sabrosos pasteles Y te lo digo Te lo digo porque yo los he probado Y me he deleitado con sabrosos postres, pasteles Y imagínate Hoy son más de 20 sucursales de Pastelería Lorena Muchas sucursales de Tartaleta Tenemos Don Beto Próximamente Don Beto Usulután Y por supuesto lo que a ti te encanta El bar Y la fontana Donde es tu casa Y un bellísimo hotel Por supuesto Así que sin más preámbulos Vecina, vecino Agárrese No, no se dice agárrese Vecina, vecino Corra la voz Que aquí comienza su programa Conexión Latina Grupo Lorena Nace en el año 1981 Y nace con un capital de 35 colones El equivalente a 4 dólares en la actualidad Una de las tías de la señora Lorena La recomendó para hacer los postres de un conocido Y esa fue la oportunidad crucial Para crear la primera gran pastelería y panadería de Oriente Dejando su vida tranquila en el campo Así aceleró el crecimiento de su nuevo emprendimiento Grupo Lorena hoy cuenta con una diversidad de marcas Desde hoteles de lujo Como lo es el Hotel Villa San Miguel Y por supuesto Fontana Bar Y Restaurante Don Beto No se puede quedar atrás La tartaleta para gustos exclusivos Y por supuesto El bebé de la familia Pastelería Lorena Me encuentro Con Raúl Rodríguez Un excelente caballero Un buen anfitrión Y un hombre que comienza A cambiarle la cara A este San Miguel Comienza a cambiarle la cara ¿Por qué? Porque comienza a venir la inversión extranjera Comienzan a venir los salvadoreños Que trabajaron muchos años en el área metropolitana O en todos los Estados Unidos Y comienzan a dar sus conocimientos A engrandecer esta ciudad de San Miguel Que está creciendo a pasos agigantados Restaurantes Hoteles Infinidad De localidades Que están dándole un cambio a San Miguel Raúl Bienvenido a tu programa Conexión Latina Ante todo agradecerte Por toda la gentileza Que has tenido Con todo el equipo de producción De este tu programa Claro Muchas gracias Bueno al contrario Bienvenidos ustedes a San Miguel Realmente Y bueno Y gracias por escoger Uno de nuestros De nuestro restaurante Pues por transmitir Desde acá Este El programa Nosotros muy complacidos De tenerlos Y poder pues colaborar También con la comunidad hispana En Washington Vamos a entrar en materia Sabemos Que has trabajado fuerte Como todo Emigrante Que viaja al país del norte Trabajaste fuerte ¿Cómo fueron los inicios tuyos Allá en los Estados Unidos? Bueno Igual que todo Fue un poquito complicado Realmente La verdad que Los primeros trabajos Que uno agarra en Estados Unidos Lo primero que Que le ofrecen Desde Desde limpiar oficinas Trabajar en un restaurante Y luego pues uno se va haciendo Digamos conociendo Un poquito El entorno Y entonces uno empieza Como a echar líneas A ponerse metas ¿Verdad? Si estoy aquí Pues a donde quiero llegar Lograste tu sueño Lograste el sueño De muchos emigrantes Que nos están viendo Y que están en casita Conociendo un poquito A Raúl Al amigo Ahora Vamos a venir A San Miguel Con lo que hiciste En el país del norte Podrías haber invertido En otros países ¿Por qué invertir En San Miguel? Bueno Hay varios factores Primero es mi mercado natural Es decir Aquí nací Aquí crecí Y yo espero morir aquí También Conocemos el mercado Como tenemos Conocemos nuestra gente Aquí está toda mi familia Que realmente inició el negocio Acá Este no es un negocio Que yo en lo personal Inició Sino que es de toda la familia Hablemos ahora De la organización ¿Cómo comienza Usted y la familia? ¿Cómo comienza A diseñar Esto que ahora Da cabida A cientos de trabajadores A cientos de familias Que el sustento base Es llevado A través del trabajo Que realiza En tus restaurantes En tus negocios Bueno Nosotros tenemos Nuestra empresa Tiene 37 años De existir Da inició Mi mamá Mi hermana Y luego nos unimos Todos La verdad Prácticamente todo Yo fui el único Que me separé Del grupo Me fui a estudiar A México Ahí estudié Mi ingeniería mecánica En Monterrey Luego me fui A Los Ángeles Allá aprendí inglés Y luego a Washington Que empecé A trabajar Pues ya En los Estados Unidos Después de 11 años De existencia De la empresa Mis papás Nos heredaron La empresa A nosotros Los hermanos Todos tenemos Que partir Algún día Ahora La pregunta es ¿Cómo quieres Que te recuerde Tu gente El día que ya Raúl No esté aquí En la tierra Bueno Dani Esa es una De las cosas Que a mí Siempre Me ha intrigado Y siempre He pensado Cuando ya No esté aquí Cómo quiero Que me recuerden Claro que sí Yo quisiera Que me recordaran Como una persona Que contribuyó Al desarrollo social Y económico De San Miguel Que trató De que esta ciudad Mi sueño Sea que un día San Miguel Llegué a ser Una ciudad De primer mundo Y también Este es un legado Que yo le quiero Dejar a mis hijas También Para mi familia Yo quisiera Que esta empresa Perdurara Por mucho tiempo También Y que siga Generando empleos A diario A diario Tenemos un buen Plan de crecimiento Acá en todo el país Tenemos planes De exportación También Verdad Que le van A dar empleo Pues espero Que a otro Tanto igual Que tenemos Ahora Señoras y señores Hemos conocido Un gran hombre A través De Conexión Latina Un ejemplo A seguir Vamos a continuar Con mucho más De este súper especial Mis amigos No cabe duda Que cuando hay visión Los imperios crecen Y este es el ejemplo De Grupo Lorena Pero nosotros Hacemos una breve Pausa comercial Al retornar Tendremos mucho más De Grupo Lorena Vecina Vecino Te traemos Una súper noticia Deseas ser parte De Conexión Latina Anuncia tu negocio Con nosotros No importa Si es pequeño Mediano O grande Déjanos ser parte De tu éxito Anunciándote En Conexión Latina Uno de los mejores Programas De habla hispana Recuerda Conexión Latina Es una buena razón Para ver Televisión Taquería Puebla Ya estamos abiertos En River del Maryland Pruebe Nuestros riquísimos tacos Deliciosas sopas Mar y tierra Pupusas Variedades sabores Quesadillas Burritos Bebidas naturales Y sodas Tenemos un extenso menú De platillos Y antojitos Para toda la familia Abiertos De 9 de la mañana A 10 de la noche La comida mexicana Más cerca de ti Visítanos en Taquería El Rey Número 1 Taquería El Rey Número 2 Y Taquería Puebla Tres taquerías Con el auténtico sabor mexicano Envíos de América Lleva más de 15 años sirviéndole a la comunidad guatemalteca Nos especializamos en envíos de cartas, documentos, paquetes y dinero de Guatemala a los Estados Unidos y viceversa El servicio que le ofrecemos es el más rápido y económico que usted podrá encontrar Envíos de la comunidad guatemalteca, envíos de la comunidad guatemalteca, envíos de América Hola, bienvenidos a la Unión Furniture, soy Marina Reyes, como siempre ofreciéndole los mejores precios Gran apertura, gran apertura De la Unión Furniture 2 En Lanham, Maryland Viva el color Y la variedad de muebles para el hogar Precios de descuento De hasta el 75% En juegos de sal Comedores Camas Colchones Muebles para niños Alfombras Y mucho más No necesita crédito Cero de entrada Cero de interés Entrega inmediata La Unión Furniture Rockville en Lanham, Maryland Aquí la comida sí es rica La cocina auténtica mexicana está en Taco Rico Cada uno de los platillos están preparados con los ingredientes y productos de nuestra tierra Bebidas y aguas naturales Los momentos ricos con familiares y amigos Se pasan en Taco Rico También atendemos fiestas y reuniones Tacos ricos En Taco Rico Si no, vean usted Taco Rico 4811 Emoston Rock Highest Bill, Maryland Marcela, feliz Navidad Marcela, feliz Navidad Marcela, feliz Navidad La verdad es que él tiene razón Nosotros en el programa ya estamos en Navidad Porque nuestros patrocinadores vienen súper regalones Por supuesto Así que vecina, vecino Atento con los cintillos Que aparecen en el programa Porque todos, 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 todos Quieren regalo Te quedaste sin aire Hasta vamos a regalarlo a él A ver quién lo quiere Pero usted lo único que tiene que hacer Es estar pendiente de su programa Todos los sábados Así que ya sabe, vecina No se pierda Conexión Latina Porque Conexión Latina Es una buena razón Para ver televisión A ver televisión Toda la bondad que tiene Grupo Lorena Y una es su hotel Así que vamos a conocerlo Mis amigos continuamos en este súper especial Ustedes saben Yo siempre lo pregono y lo grito El Salvador es mi segunda casa Amo mucho a la gente salvadoreña Por eso insisto siempre en el progreso De este hermoso país Chiquito, sabroso Con gente que abre los brazos al turismo Con gente que le estrecha la mano Que lo recibe con una sonrisa Una pupusita Y por supuesto la alegría de esta gente Sus fiestas patronales Ahora tratando el crecimiento comercial de esta ciudad Me encuentro con dos amigas Dos hermanas prácticamente Estoy en el mejor hotel de San Miguel Sin temor a equivocarme El hotel Villa Un hermoso hotel Con amplias comodidades Bueno, ¿qué les puedo decir? Los cinco días La estancia aquí en este hotel Ha sido como estar en casa realmente La atención extraordinaria Qué gusto saludarte Qué hermoso hotel realmente Qué comodidades ¿Cómo nace este hotel? ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, el hotel realmente surgió Hace más o menos dos décadas ¿Verdad? Pero bajo la administración del Grupo Lorena Hace 11 años Que el Grupo Lorena Que es un grupo visionario ¿Verdad? De acá de San Miguel Propios, propios Nacidos acá Pues tuvo Este proyecto Lo adquirió Le dio una nueva cara Un nuevo rostro Y pues Ahí vamos ahora En lo que nos hemos convertido ¿Verdad? El hotel Tiene una ocupación Muy buena Nos mantenemos como líderes Acá en San Miguel Y pues Eso es producto De ese gran trabajo Que ha hecho Grupo Lorena Desde hace 11 años ¿Cuántas habitaciones Cuenta el hotel? He visto que tiene gimnasio Piscina Hay muchas bondades Acá No hay nada Que envidiarle A los hoteles De los Estados Unidos Eso digo yo Lo mismo Le digo yo Pues este Cuando a mí me consultan ¿Qué tal sus habitaciones? Pues no tenemos Nada que envidiarles A los hoteles De marca De cadena ¿Verdad? Tenemos unas habitaciones Cómodas Con estándares de limpieza Que llenan las expectativas Tanto de Nuestros turistas locales Como de los extranjeros Entonces nuestras habitaciones Están acomodadas Con aire acondicionado Pantallas planas Cable Tenemos un servicio De internet gratuito Para nuestros huéspedes Y sobre todo La sonrisa ¿Verdad? Y la amabilidad De nuestra gente Le damos un servicio cálido A todo el que nos visita Vamos a conversar Por este ladito Estelo Bienvenido a tu programa Conexión Latina ¿Cuál es tu nombre? Fanny de Cortés Bueno, invitarlos A que nos visiten Acá en San Miguel Estamos ubicados En Avenida Rosbel Norte Número 407 Ahora El Grupo Lorena También Aparte de tener El hotel Que es la parte interna Vamos a llamar De este centro comercial En la parte de afuera Tenemos restaurantes Y tenemos Háblanos un poquito De eso Sí, perfecto También contamos Con lo que es Con nuestro Restaurante Don Beto También Fontana Bar Que son nuestras marcas También tenemos Tartaleta Pues para que Para mayor comodidad Y que todos nuestros Huéspedes Puedan consumir Sin ningún riesgo Dentro de nuestras marcas Acá mismo ¿Cómo hacemos? Se aproxima Disponibilidad de habitaciones Para la noche del carnaval Nuestras tarifas Están costando 150 dólares En habitaciones Sencilla o doble Y triple 175 dólares A la vez Para hacer Las reservaciones Lo pueden hacer Llamándonos Al teléfono 26 6 6 9 6 9 6 9 6 9 O escribidnos A ventas Arroba Hotelvillasanmiguel.com Y con mucho gusto Les estaremos atentiendo Una invitación Una invitación A todos los hermanos lejanos Invítalos a que vengan A esta mi casa A esta mi casa El hotel Villa es mi casa San Miguel es mi segunda casita Invítalos Para que vengan Este carnaval Este noviembre Estén acá alojados Bueno La invitación queda hecha ¿Verdad? Para que vengan a disfrutar La verdad que Cada año El carnaval se pone mejor Y pues nosotros Estamos ya Con la preventa Apresúrense ¿Verdad? Para que no se queden Sin la experiencia De estar acá con nosotros Los queremos tener acá Así que los esperamos Que hagan su reservación A la brevedad Señoras y señores Ahí está apareciendo En pantalla La página El teléfono Marque ya Llame Díganle que dan Y los invitó Y van a tener un descuento ¿Ok? Una piscina hermosa Un bar No No hay necesidad De salir Acá Nos quedamos Está la pastelería Está Don Beto Donde se come Una carne deliciosa El bar Todo Todo En un solo lugar En un solo lugar Aquí en San Miguel La invitación está dada Marque ya Llame Haga su reservación Hay mucho más En su programa Conexión Latina Continuamos acá El hotel Villa Ya conseguí chamba De housekeeper Acá No, mentira Doña Marina Venga Venga un ratito Deje de trabajar Venga ¿Cómo está? Bien Qué gusto verla ¿Cómo está usted? Gracias a Dios ¿Cómo me le ha ido? Muy bien ¿Cuántos años trabajando? Dígame acá Ya 24 años casi Yo he conversado con amigos Allí en Washington Y me dicen Cuando vayas al Hotel Villa Pregunta por Doña Marina ¿Qué les da usted a ellos? A los turistas Nada, nada, nada Solamente la amistad Y la atención Y la atención Bien Haga una invitación A todos los que lo ven allá Que la conocen Dígale que vengan a San Miguel Que vengan al Hotel Villa Les hago una invitación A todos mis amigos Que vengan al Hotel Villa Que aquí los estamos esperando Con los brazos abiertos No cabe duda Que en San Miguel Hay un lugar muy acogedor Donde usted se puede hospedar Cuando nos visite Realmente visitarnos En la época de carnaval Es maravilloso Así que usted haga su reservación En el Hotel Villa San Miguel Pausa comercial Y volvemos con mucho más Marcela, feliz Navidad Marcela, feliz Navidad Marcela, feliz Navidad La verdad es que él tiene razón Nosotros en el programa Ya estamos en Navidad Porque nuestros patrocinadores Vienen súper regalones Por supuesto Así que vecina, vecino Atento con los cintillos Que aparecen en el programa Porque todos, 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 todos Quieren regalos Te quedaste sin aire Hasta vamos a regalarlo a él A ver quién lo quiere Pero usted lo único que tiene que hacer Es estar pendiente de su programa Todos los sábados Así que ya sabe vecina No se pierda Conexión Latina Porque Conexión Latina Es una buena razón Para ver televisión Herbal Solution Health Medicina natural a su alcance Para el cuidado de Diabetes Colesterol Bajar de peso Prevención de cáncer Desintoxicador de colon Sangre e hígado Impotencia sexual Riñones Antibióticos Antioxidantes Sistema digestivo Insomnio y estrés Multivitamínicos Gripe y tos Productos de belleza Prevención de arrugas Jarabes para niños Hongos Circulación de la sangre Menopausia y mucho más Adquiera nuestros productos En diferentes supermercados del área Nuestros productos están aprobados Por la FLA Soy la licenciada Mercedes Hernández Somos profesionales del derecho Debidamente autorizados Por la Corte Suprema de Justicia De El Salvador Asesoría salvadoreña de Google 703-492-8320 Ahora más cerca de usted Buenas tardes Bienvenida a asesoría salvadoreña ¿En qué le puedo asistir? Quería renovar el DACA ¿Me lo permite por favor? No somos los únicos Pero si los mejores Artesanía de todo Centroamérica Lo te esperamos Asesoría salvadoreña de Langley Para 301-439-4325 Los esperamos Ya abrió sus puertas El Dorado Sifur Restaurant Con lo mejor de la comida del mar Con más de 60 platos a la carta ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Ubicado en el 12.210 Best Mill Rotten Silver Spring Maryland 240-669-6351 El Dorado Sifur Restaurant Los espera En el Dorado Sifur Matis ha venido en Manasa, Virginia ¡Marcela! ¡Feliz Navidad! ¡Marcela! ¡Feliz Navidad! ¡Marcela! ¡Feliz Navidad! La verdad es que él tiene razón Nosotros en el programa Ya estamos en Navidad Porque nuestros patrocinadores Vienen súper regalones Por supuesto Así que vecina, vecino Atento con los cintillos Que aparecen en el programa Porque todos, 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 todos Quieren regalos Te quedaste sin aire Hasta vamos a regalarlo a él A ver quién lo quiere Pero usted lo único que tiene que hacer Es estar pendiente de su programa Todos los sábados Así que ya sabe, vecina No se pierda Conexión Latina Porque Conexión Latina Es una buena razón Para ver televisión En su afán por diversificar sus marcas Nace la tartaleta Un concepto de pastelería gourmet Que va orientado a aquellos paladares más demandantes ¿Qué les parece si vemos esta exquisita repostería? ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores Vamos a hacer un breve paréntesis en Conexión Latina Porque no me puedo ir de San Miguel Y usted creo que hace lo mismo cuando viene a tierra de Migueleña De compartir y de gustar Todo lo que hacen en esta panificadora La tartaleta Un lugar muy conocido, muy famoso en San Miguel Lau, te damos la bienvenida a tu programa Gracias Te levantamos muy temprano hoy día Pero Un gusto Pero tenemos que compartir Tenemos que hablar Cuéntanos un poquito de las funciones Cómo están ubicadas Dónde están ubicadas esas pastelerías Qué es el lugar y el encuentro de todos los salvadoreños Sí, yo pienso que para todos los migueleños que viven en San Miguel y los que viven fuera del país Como grupo Lorena tenemos cinco marcas Lorena, Tartaleta, Don Beto, Fontana y el hotel Vienen más sorpresas también Hablarles un poco más de Tartaleta Tartaleta nos comentábamos la vez pasada con el presidente Era que siempre queremos innovar San Miguel Siempre que hemos viajado a otros países Queremos algo diferente para la gente que vive en San Miguel Entonces muchas personas nos comparan con Panera Bread Otras marcas Entonces cuando vienen acá al país Se sienten bien como bien felices De que pueden consumir nuestros productos Con los familiares que no pueden viajar a Estados Unidos Acá en el país Entonces es un orgullo para nosotros El presidente Raúl Rodríguez Que es un gran emprendedor Siempre que viajamos lo hacemos para eso Para traer desde afuera lo que podemos vender aquí en el país Hay una cosa muy importante amigos Es como si usted estuviera tomándose un café en Francia Así es la Tartaleta Los bocaditos deliciosos Ustedes lo están pudiendo apreciar en pantalla Una preparación exquisita Recetas exclusivas Verdaderamente la Tartaleta es una marca internacional Es un lugar y un aparado oficial del turista Cuando llega a San Miguel Sí, así es Como te comentaba anteriormente Tartaleta ha tenido una aceptación grandísima Nosotros servimos el café como lo dieron Le ponemos el nombre en el café como lo servimos No le ponemos el nombre en el vasito Entonces somos una marca única Nuestros cafés son completamente gourmet Entonces nuestros desayunos son especialmente Tenemos un chef que Juanjo es uno de los mejores chefs del país Que es el chef ejecutivo de todas las marcas Y día a día trabajamos para... Nosotros decimos siempre... Servimos con pasión Entonces nosotros le damos a nuestros invitados Acá en San Miguel Continuamos y disfrutando Del hermoso Francia e Italia Mentira ¿Saben dónde estoy? En el purgarcito de Centroamérica El Salvador Específicamente en San Miguel Ya no es tierra de carnaval Es tierra de pasar buenos momentos De tener lugares hermosos para que usted Que tiene su familia Tal vez usted que se casó con una americana O que sus hijos nacieron en la nación americana Esta es la realidad de San Miguel Sitios hermosos Donde usted puede compartir con amigos Y disfrutar como si estuviera en tierra americana Estamos en el Fontana Uno de los hermosos lugares Más afamados de San Miguel Hay mucho más en su programa Conexión... Si usted quiere disfrutar de la vida nocturna Que ofrece San Miguel Fontana Bar Es su mejor opción Un lugar muy ameno Donde usted se sentirá muy cómodo Y podrá disfrutar Del mejor bar de la bella perla oriental Un lugar donde usted puede visitarlo Con sus amigos Y de partir un momento agradable Bienvenidos a la montana San Miguel Nosotros hacemos una breve pausa comercial Usted no se mueva de ahí Porque al retornar tendremos a nuestro amigo Santiago Carrera Con los mejores consejos Que cada semana le trae Y por supuesto estaremos haciendo un recorrido Por la fábrica del Grupo Lorena Así que pausa comercial Y volvemos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!